Las películas de Disney en la actualidad, dejaron de ser solo cintas animadas o dirigidas a un público infantil. Con la compra de Marvel y casas cinematográficas como Fox, Disney supo diversificar su cartera de consumidores. Sin embargo, lo que Disney no ha dejado de hacer, fue darnos momentos emotivos que de una u otra forma recordaremos por siempre. Pero así como tenemos momentos agradables, también tenemos momentos asiagos donde nosotros daríamos lo que fuese por cambiarlos. De esos momentos hablaré hoy, pues Disney no escatimó en darnos muertes trágicas y escenas tristes. El jorobado de Notre Dame es una película considerablemente realista. Pues tenemos un villano que no escatima en actos para hacerse odiar, tenemos a un protagonista con motivos para sufrir. Así que momentos agrios, tenemos y muchos, sin embargo en este puesto colocaré cierta escena que en parte es un destino trágico y alegórico, pero que en parte es justo. En los momentos finales de la cinta, Quasimodo enfrenta al juez Claudio Frollo, quien no solo es responsable de las miserias de Quasimodo. Él detesta su devoción a Dios por el simple hecho de tener que mantenerse célibe. Eso poco le importaba pues quería saciar su apetito sexual con Esmeralda. Quasimodo llega a descubrir esto y ayuda a Esmeralda pero Claudio los persigue hasta una catedral en donde en una batalla final, Claudio conocería que el infierno le espera por sus crímenes. No hace falta decir más. En este puesto encontramos un momento que irónicamente dura poco pero te advierte de muchas cosas. La introducción de Bernardo y Bianca de 1977 es un momento ambivalente, si lo ves de niño o niña, entonces te generará ciertos traumas. Pues Disney no tuvo mejor idea que darnos una música triste con imágenes un poco inquietantes. Si ves esta escena siendo adulto entonces sentirás nostalgia o tristeza. Pues la introducción nos devela que la película no es tan infantil que digamos ya que aquí está involucrado el maltrato infantil, la avaricia humana y lo narrador que pueden ser los paisajes naturales. Parece mentira, pero la introducción de Bernardo y Bianca delata muy bien la esencia oscura que tendrá toda la película. Si ustedes vieron la cinta entonces sabrán a lo que me refiero. La Isla del Tesoro es aquella película infravalorada de Disney que todos aman. Ya sea por su historia o por la buena implementación del estilo steampunk, sin embargo, esta cinta tiene muchos momentos que no serán olvidados. Pero yo mencionaré cierta escena que de niño no me dejaba tranquilo. En un determinado momento, Scrooge, uno de los villanos de esta cinta, decide terminar asuntos pendientes con el señor Arrow. Pues no le gustó su intervención en la pelea que iba a tener con Jim Hopkins. Es entonces que él corta la soga que le permitía al señor Arrow seguir dentro del barco. Acto seguido, el señor Arrow Arrow cae dentro de un agujero negro donde le espera una muerte lenta y segura. Caer en un agujero negro significa morir por espaguetización, o sea, tu cuerpo será estirado de maneras inimaginables hasta que mueras, y sí, sentirás todo eso hasta el momento de morir. Este momento es quizá el momento más cruel en una película animada de Disney. Este puesto generalmente nos trae a la mente la idea de que aún en las peleas, los amigos siempre se apoyan. El zorro y el sabueso es esa película que nos deja sentimientos encontrados, tiene un final reconfortante pero eso no significa que la película sea 100% feliz. En una de sus escenas, los protagonistas, Toad y Toby, un zorro y un sabueso respectivamente, tiene una pelea por motivos que no diré para que vean la película. Gracias a esto, Toby se empeña en cazar a su mejor amigo por todos los medios posibles. Cuando los protagonistas se reencuentran, ocurre una persecución. En ella Toad logra escapar con su novia pero Toby le pierde el rastro y cuando creía haberlo encontrado, sale un oso que intenta acabar con él y con su dueño. El enfrentamiento declaraba como ganador al oso, ya que era más fuerte y el dueño de Toby cayó en una trampa. Toad vio que su amigo estaba en peligro y decidió ayudarlo, dejando de lado el hecho de que éste quería matarlo. Acto seguido, Toad obliga al oso a seguirlo en un tronco colgante. Y allí el oso conocería su destino, claro que Toad casi le siguió el paso. Afortunadamente el zorro sobrevivió, y lo demás ya deberían saberlo. Este puesto está reservado para una película que no es del todo una creación de Disney. Pero como Disney compró a Pixar desde hace años, decidí ponerla. Hop, una aventura de altura, es una película que lleva la fórmula Pixar a otro nivel. En esta cinta conoceremos a Carl Fredricksen, un adulto mayor con un pasado interesante. De niño conoció a Ellie, una niña con la cual llevaría una linda vida. Desafortunadamente ellos tenían la idea de tener hijos pero esta idea nunca se concretó por motivos desconocidos. Posterior a este triste incidente, querían viajar por el mundo pero la vida les daba sorpresas que evitaban hacer realidad dicho anhelo. Un día, Ellie enferma repentinamente y tanto ella como Carl, descubrieron que su vida de esposos tenía los días contados. Ellie murió, y Carl nunca pudo realizar con ella un viaje a otro país. Esto atormentaría a Carl durante años. Este momento es el más repentino y el menos olvidado en una película de Disney y Pixar. Es tiempo de hablarles de un momento más que impactante en una película de Disney. Este momento radica en aquella película que de niños nos trajo tristeza y algunos sentimientos encontrados. Así es, me refiero al Caldero Mágico. Esta película fue vista por pocas personas en su infancia y apenas y es mencionada por Disney. ¿La razón? Esta película revela que Disney puede hacer buenas películas de terror, solo que no quiere. En la película hay una escena peculiar, el villano de esta cinta, el Rey del Mal, decide demostrar que es lo que hará con el poder del Caldero Mágico. El Rey del Mal decide crear un ejército de muertos para conquistar toda Prida. Afortunadamente para él, los cadáveres de sus viejos soldados estaban cerca y decidió revivirlos. Esto nos da como resultado una escena perturbadora. Escena en la cual vemos como algunos esqueletos atacan a los soldados vivos del Rey del Mal. Esta escena está en este puesto por dos razones. Primero porque le da una esencia oscura a la película. Segundo, porque en su tiempo traumatizó a muchos niños y por esta escena el Caldero Mágico no pudo estrenarse en varios cines de Estados Unidos. Una muestra muy clara de que Disney tiene potencial para películas oscuras. siglos pasados. Jamás ha tenido nadie un ejército como el mío. ¡Adelante mis guerreros mortales! ¡Destruid todo lo que encontráis! Bueno amigos eso fue todo en este vídeo, y ahora llegó el momento de mencionar las reglas. Liquear el vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas. Este fue Tomás quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!